No solamente en la conferencia de prensa mañanera se exhibieron una cantidad exorbitante de chicanadas, irregularidades e injusticias a manos de los impartidores de justicia. Están incluso ahí en los medios las cosas que se están aventando estos cuates. Por ejemplo, el periódico La Jornada con César Arellano García reporta que le negaron a la Fiscalía General de la República una orden de captura contra el famoso Jesús Horta. Ahora, pues este exsecretario, ahorita le voy a dar más información que tanto ha causado pues circunstancias cuestionables en torno a la Policía Federal. No sé si se acuerdan de este desvío multimillonario de la Policía Federal y que señalaban desde el principio a Jesús Horta. Bueno, pues uno de esos jueces le negó a la Fiscalía General de la República una orden de captura contra el cual este no es broma, de verdad. Ahí le va, ahí le va. Una nota de César Arellano García para el periódico La Jornada. Dice, un juez de control le negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta Martínez y otras 12 personas por el presunto desvío de más de 2.500 millones de pesos de la entonces Policía Federal en cheques de la partida para gastos de seguridad pública y nacional. Al acatar una sentencia de amparo El Togado, bueno, ¿a qué se refiere el compañero César Arellano García con El Togado? Al impartidor de justicia, ¿no? Desafortunadamente los medios de comunicación en el periodismo seguimos teniendo a compañeros que hablan así como no habla la gente, ¿no? Yo siempre bromeo con esto de que imagínense que uno llegara con sus papás y le dijera, señor padre, le notifico que anoche el galeno me exigió que permaneciera en el nosocomio, que pernoctara en el nosocomio debido a las circunstancias a las que me he enfrentado en materia de salud. No, pues no, no le dices a tu papá, oye papá, pues fíjate que ayer el doctor me dijo que me quedara en el hospital porque ando muy malo de, no sé, ¿no? Pero así habla, me lo digo con mucho respeto para nuestro compañero que seguramente nos ve y le manda un saludote, César Arellano García, pero ¿qué es eso de Togado, no? Bueno, dice, al acatar una sentencia de amparo del Togado, el Togado notificó a Alfonso Alexander López Moreno, titular del juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, que el 22 de septiembre pasado se realizó la audiencia donde se resolvió dejar sin efecto la orden de captura dictada el 7 de agosto de 2020 dentro de la causa penal 239-2020 y emitió una nueva resolución en la cual, de manera fundada y motivada, se contrastaron las razones expuestas por el Ministerio Público en su solicitud de orden de aprehensión, determinando negar el mandamiento de captura solicitado por la Fiscalía General de la República. El juez de control decidió la sentencia luego de que el segundo tribunal colegiado penal del Estado de México confirmó el amparo que se les otorgó a los ex servidores públicos, ya que son inconstitucionales los mandamientos de captura girados por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Los magistrados del colegiado, Julio César Gutiérrez Guadarrama, José Nieves Luna Castro y Ricardo Garduño Pasten, sostuvieron que las aprehensiones tienen dos ilegalidades, ya que se libraron sin dilucidar el resultado de una auditoría y el juez las giró por escrito y no en una audiencia privada y oral, como establecen las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. O sea, por las formas y no el fondo, ¿no? O sea, para ellos la justicia vale madres. Se tienen que cumplir las formas, si no, liberan a los criminales. Bueno, que no pernocten en la penitenciaría. Bueno, pues ahí lo tiene usted, esto es verdaderamente indignante, por eso es que aquí tenemos que denunciarlo en sin censura. Y ya se la sabe usted, ya sé la sándwich, vamos a irnos a una pausa muy, muy corta en estos momentos, pero doña Ceci, en nuestros chats le va a poner a usted una liga a nuestro nuevo programa. Efectivamente, vamos a cortar aquí, a hacer una pausa muy cortitita y en cuestión de minutos nos volverá a ver al aire aquí, ya en el programa En Forma con Vicente Serrano, con quien nos estaremos enlazando en breve, muy, muy cercano, muy, muy cercano. Bueno, me dice que pues no tenemos la liga por ahí, pero no se preocupe, no sé si, híjole, es que no puedo escribir yo la tapa doña Ceci si se ando al aire, pues no tengo dos cerebros, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto, déjeme ver si don David le puede a usted compartir de volada nuestras redes sociales para que yo le pueda generar esa tapa de la que me están pidiendo, porque no lo puedo hacer mientras estoy aquí al aire, ¿no? Y con mucho gusto, ahorita le ponemos el link para que se conecte de inmediato, don David, compartan en nuestras redes sociales y por favor, lea algunos de los mensajes del público consentidor de Sin Censura. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para toda la gente que está conectada en estos momentos, pues agradecerles, por supuesto, por estar en sintonía, ahí están viendo la pantalla, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta.